Yo me muero por verla. Hace 10 años, ¿dónde están las presentaciones? Muchas gracias. Hace 10 años que no la veo, que no viene a mi programa. Ya sé que todos, no sé qué me habrá venido por mí o por ella. No me pongo celosa porque la amo demasiado. Es tan linda, tan fresca, tan canchera. Voy a presentarla después de un largo tiempo de esperarla. Ella es una megastar, la megastar de Brasil, exitosa, amada por los brasileros, por los argentinos, por los españoles, todos. Señores, ¡Chucha! ¡Vamos! ¡Todavía, Chucha! ¡Qué linda que estás! ¡Ay, qué amorosa! ¡Qué amorosa! ¡Qué bonitina! Y no deja de bailar. ¡Na estatua! ¡Na estatua! ¡Mi amor! ¡Vida, mi amor, mi amor! ¡Mi gatito! ¡Estás que es más linda! ¡Cada vez más! ¡Miren! ¡Miren lo que es esta chica! ¡Córes Luzga! ¡Córes Luzga! ¡Córes Luzga! ¡Oh! Increíble. Adelante, por favor, mi amor, que divina andad. Eso para la luz, para que sepa la luz. ¡Me moría! ¡Mierda, Mierda, 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 Mierda! ¡Saben todo! Y dale, dale que es un código, un código de ustedes. ¿Qué es? Una cosa, siempre te dicen así, dale, préndanle el micrófono si es posible. ¿Ya? A ver. Hola. No. Sí. Sí. Bueno, hola, buenas noches a todos. ¡Ay! Hola. No, y es que mis seguidores, mis fans tienen esto ya hace casi 20 años, Susana. Y siempre te saludan así, siempre te saludan así. Sí, son lindos. Ay, estás preciosa como siempre, un vestido impresionante. De ese vestido, ¿de quién es? ¿De Brasil? Sí, Samuel, Samuel Cisnansky. ¡Ay! Lo voy a visitar a Samuel porque es una cosa fabulosa. Gracias, Mierda. ¡Ay! Pero es una mía, siempre tuvo buen cuerpo, siempre tuvo un cuerpo impresionante y lo sigue teniendo porque es una nena además. ¡Ah, sí! Bebé, ¿por qué el pelo tan corto usás ahora? Yo me digo la foto y digo, qué raro que se cortó el pelo. ¿No te gusta? Sí, me gusta, pero no sé, no sé, yo si me cortan el pelo me muero, me muero. Yo ya dije, cuando me muero, tengo que ir con el pelo o peluca, extensiones en el cajón. No, no, sí. No, a mí me gusta mucho tener el pelo corto. Es cómodo, es práctico. Sí, no necesita hacer mucha cosa y también, más o menos, antes cuando tenía, no largo, como el tuyo, pero aquí, hacía que, no sé, 40 minutos, una hora para arreglar todo. Ahora, ya se fue. Claro, practicidad ante todo. Ella es práctica, por supuesto. Y sigue teniendo su programa de televisión en Brasil, con éxito impresionante. Todos los sábados. Todos los sábados. Por las 3 de la tarde. Y tengo también internacional, de la Globo Internacional, solamente para pasar, para las personas que viven afuera de Brasil, pero en portugués, para afuera de Brasil. ¡Qué bueno! Para los que están en el mundo. Perdón, que yo estoy resfriada, ¿está bien, Susana? Yo estoy con la voz así, blablabla, es horrible. No, no importa, pero eso tiene cámara. ¿O te resfriaste en el viaje? No, yo estoy así, ya, ya tomé medicina, todo, pero no adelanto de nada. Va y vuelve, va y vuelve. Yo creo que trabajando mucho y... Estás trabajando mucho. Por eso, por eso es que yo te agradezco tanto que hayas tenido la gentileza. No, por invitarme. Amor mío, tú no sabes qué regalo fue llegar acá en Argentina y ver todos mis seguidores, mis fans. Tú no... No. Es increíble. No, pues no sabes. ¿Cómo te ama la gente? Jamás te ha olvidado. Bueno, a mi programa hace 10 años que no viniste, pero viniste antes, hace 5 más o menos al de Marcelo. Pues yo hace 10 años que no te veía, y ellos no se olvidan, hoy cuando entré me agradecían por haberte traído, por haberte invitado. No, yo vi las caritas de mucha gente, sí, que hacía tiempo que no vi a las mamás seguidoras, los chicos que están todos ya grandes, ¿no? Ya con el pelo ya blanquito. Y ahí me siguiendo. No, blanquito. Sí, es verdad, te lo juro. Tenía uno así con canas y también giraba. Bueno, hay gente que le tiene canas a los 30, eso no tiene nada que ver. Pero son lindos, son lindos. Claro que son lindos. Son lindos, de verdad. Y cómo, bueno, estás feliz porque yo creo que has recibido amor desde que llegaste. Pero cómo estás, en qué calor, ¿está el aire prendido? A la miércoles, lo que pasa es que hay mucha gente y entonces se chupan el aire. Bueno. ¿Cómo es? A la miércoles. A la miércoles, para decir otra cosa. Es bueno, no quiero aprender. Pero si vos sabés mejor que nadie hablar español. Las malas palabras se las enseñaron todas. No. 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 Oh, qué raro. Después tú me enseñaste. Sí, yo te digo todo. Y vos me enseñaste en brasilero. Ah, perfecto. Oye, mi amor mío, bueno, quiero hablar un poquito así de tu vida, ¿no? Porque tu vida cambió porque nació Sasha, que sé que es lo más importante de tu vida. Lo único, más que tu trabajo, más que todo. Pero quiero que lo cuentes vos. Contá sobre Sasha. No, porque leí una cosa que me encantó en un informe hoy que decías, antes de nacer Sasha, lo que más me importaba en el mundo era mi trabajo, decías. Y ahora, no, es secundario. O sea, viene Sasha y después el resto del mundo. Sí, es verdad. Todo viene después de Sasha, todo. Es que es distinto. Mira a Sasha y verla creciendo y las cosas que está diciendo, cómo es el desarrollo de ella, intelectual y todo más. Es perfecto. Yo la miro, yo sé que es igual a todos los hijos de todo el mundo. Yo sé que todas las madres hablan así, ¿no? No, mi hija es la más linda, mi hijo es el más lindo. Pero Sasha, voy a decir igual. Que todo el mundo, es la más linda, es perfecta, es cariñosa. Y es cariñosa con los más grandes, con los animales. Le enseñaste, ya convertiste tu casa en un zoológico. Ya tenías. Yo quiero invitarte allá. Ya me invitó tantas, te juro por Dios que voy a ir. ¿Sabes qué? Tiene un... Monos, tenés monos. No, no tengo más monos, pero yo he hecho una cosa dentro de mi living, mi sala, así que puse un seis o siete árbol, árbol pero grande, así de siete metros, y lleno de pajaritos sueltos. Entonces cuando entra tienen que cuidar porque los pajaritos se quedan... No me digas. Todos sueltos. ¿En el living? Sí, en el living. O sea, ¿eso lo hiciste por Sasha? No, por mí. Ah, ¿por vos? Ah, porque ella me acuerdo que me invitaba siempre a su casa y me decía, vení porque tengo mono, perro, gato. No, no tengo pena, pero no mucho, claro, por supuesto, menos que antes, porque antes tenía más tiempo de cuidar y es como si fuera un hijo también, tener un... Bueno, por una mascota, pero por supuesto. Sí, hay que cuidar de verdad, y no tengo así mucho tiempo, entonces fui sacando, o sea, fui morriendo, morrió de edad o de... Ay, sí, qué feo, bueno, se van los perros. Ay, Dios mío. Ay, no, 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 es lo peor, es lo peor. A ver, tenemos un teipito de Sasha, a ver, a ver la Sasha, a ver, la quiero ver, ahí vamos a verla. ¡Gracias! 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 que divina ay que divina es es preciosa increíble pero ya tiene 12 pero en la última toma parecía más grande si ella está con 1 metro y 65 66 de altura ya tiene el pie casi 40 39 y medio ella juega volei es muy deportista está flaquita ahora porque antes tenía el cuerpo normal pero ahora está muy flaca tiene el pelo largo es divina las personas la miran y dicen no puede ser Sasha Sasha tiene que ser pequeña pero no es pequeña y es todo así grande y ya juega con tu ropa contame a ella no le gusta mucho mis trajes a ella le gustan más los trajes así como puedo decir ella es un poquito le gustan más las marcas sabe las cosas así ahora sus chicos son marqueros todos 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 porque si unas chicas usan la marca tal tienen que usar todo el mundo igual todas igual o sea es así o sea que es universal esto de las marcas y el jean tal y la zapatilla tal yo creo que va a pasar esto pero ahora está así mis trajes no tienen la marca que a ella le gusta ay mi amor y se maquilla mucho juega a maquillarse no no le gusta mucho maquillar ah bueno porque por lo general los chicos se pintan y se pintan las uñas y viste no las uñas si cada color y tal los colores y me divirtió muchísimo una cosa que quiero no sé si contar que la cuentes vos por supuesto Sasha va al colegio a un colegio americano que no queda tan cerca de tu casa entonces Shusha le compró un departamento a Sasha a Sasha a los 10 supongo le compraste el departamento para que vaya a almorzar ahí ¿no? de cerca del colegio contame el departamento por favor porque me morí cuando lo leí me morí no es que como nosotros vivimos muy lejos o sea yo vivo más cerca de la naturaleza tal no es cerca del colegio de ella entonces compré un departamento para ella de la manera que a ella le gustó ella que ha elegido delante de la playa y tal eligió el departamento el lugar todo todo y lo muebló si todo ha hecho de la manera que a ella le gusta ¿y cómo? ¿qué le puso? ¿cómo es? contame cómo es tiene hadas todo rosa todas esas cosas de nena a ella le gusta y ¿y te deja entrar cualquiera o no? no el departamento es de ella ¿y a veces vos le tenés que pedir permiso para ir o no? no yo siempre tuve mucho respecto a ella siempre me pregunto si puede entrar hasta en el cuarto de ella y tal y todo más pero hasta el cuarto ella quiere ser arquiteta entonces hasta el cuarto de ella ella eligió de la manera que quería ¿sabe? puso una cama más arriba otra ahí y tal pero tiene vergüenza porque dijo que mi casa es muy grande y a ella no le gustan las cosas muy grandes ¿sabe? así entonces porque las amigas de ella no tienen casas tan grandes sí entonces a ella no le gusta mucho entonces le gustan más las cosas como el departamento cosas pequeñas y tal mi amor salió humilde y eso que tiene de todo porque el departamento lo amobló a los 10 tenía 8 para 9 y no y el coche a los 8 amobló el departamento yo me muero es brutal y tenía un coche muy grande también y dijo para mí no me gusta coche grande entonces va a llegar ahora esta semana un más pequeñito que eligió el color y todo más más pequeño para ir al colegio para ir al colegio y es el coche de ella solamente ella va a usar es normal ya tiene un coche de ella y dijo para la persona que maneja no me gusta que ponga el traje de uniforme no de chofer nunca no puede es totalmente así no sé abierta digamos sí democrática no sé está bien está perfecto quiere las cosas pero no quiere que sea tanto ¿sabe? o sea cuando quiero dar una cosa y ella dijo puede darme mi cumple pero el cumple es en julio doy ahora y ella dijo no entonces ella me dio el regalo de cumple no me da más nada ¿está bien? ah pero esa chica es un tesoro porque por lo general cuando tenés un chico que le das tanto siempre te exigen ella no no necesita darme más nada ya tengo que la verdad es que vos le diste la vida ya no solamente la vida por supuesto pero todo todo le das ya ve ya ve como la miras y ya se te llenan los ojos de lágrimas y es es el bueno es tu alegría de vivir en este momento ¿no? pero ha pasado así cosas con Sasha yo creo que con mucha gente también pero cuando cuando estaba con un padre de ella estábamos juntos después estábamos separadas después juntamos después separamos y ella se fue a la escuela y descubrió que las personas para estar juntas hacen amor hacen sexo y ella supo que sexo es una cosa que no es tan linda como el amor y me preguntó ¿ha hecho sexo con mi papá? y yo dice sí pero ¿por qué con mi papá? ¿por qué no elegí a otra persona? pero ¿por qué con mi papá? ¡Qué bella! sí y era muy pequeñita y yo decía bueno es porque es que normalmente bueno normalmente para tener un hijo tiene que ser pero con amor hay sexo con amor hay amor y ella decía no, no, no no quiero ni pensar pero ¿por qué mi papá? hay tantos hombres por ahí ¿por qué eligió mi papá? ella tenía en la cabeza que no era así una cosa y ahora tenemos una relación así perfecta Luciano no vive conmigo pero es un padre increíble con ella y ella con él tiene mucha presencia siempre en la vida siempre por eso ya es así y yo lo llamo diciendo mira no puedo ir al colegio para una reunión o no puedo y va a Luciano va a él sabe está siempre presente es perfecto entonces es una cosa que Sasha está todo normal sabe yo pensé así mira tiene todo para ser una chica claro sabe y no es así que genial que genial que genial me encanta bueno es un trabajo de ustedes también ¿no? pero yo creo que ya viene ya viene también ya vino así de entrada genéticamente la índole yo creo que la base ya está ahí es muy católica reza mucho es una persona que cree mucho en Dios y habla mucho con Dios incluso a veces habla mamá no voy a hablar contigo ahora porque estoy rezando momento es una persona así normal pero pero linda sabe adentro adentro bueno esto es divino lo que me está contando para mí es perfecto porque podría ser todo lo contrario con todo lo que tiene ¿no? esto que quiero decir porque la vida que yo de a ella incluso a veces cuando era muy pequeña ella decía así ¿qué está comiendo? yo decía chocolate ¿querés? y ella decía no hay que preguntarme ya cenó mi hija ya si no cenaste entonces hay que cenar primero después comer el chocolate yo decía pero si ya sabe ¿por qué me preguntas? entonces porque yo siempre hablé así con los chicos de todo entonces por supuesto con Sasha siempre fue mucho así entonces nunca hablé así mi amor querida como si fuera bebito siempre como si fuera grande normal normal y por lo general la gente le habla hola chiquitín no sé por qué uno hace siempre esas cosas pero por lo general uno tiende una chica ha dicho para ella hola ¿cómo estás? era grande la chica pero ella decía hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? se llama mi nombre es tal ella me miró y dijo es especial es genial es divina y tenía cuatro años más o menos o sea y lo ama al padre a Luciano lo ama sí y Luciano mucho mucho a ella pero qué lástima que no funcionó la pareja como ustedes dos juntos tenemos una llamada yo creo que no va a funcionar con nadie espera, espera no, no mires que es una sorpresa ¿no te diste cuenta que se daba vuelta? bueno, este a ver ¿ya está? hola Sasha hola mi amor hola Sasha habla español ¿cómo va a vos Sasha? yo estoy bien yo estoy yo voy bien usted ay bien ¿sabes hablar español? qué bien Sasha estoy estoy acá con tu mamá que me está contando cosas lindas tuyas me está contando cómo es tu departamento tu casa es linda yo pienso que sí mi amor mi amor bueno, ahora te paso con mamá ella habla perfectamente en inglés en inglés es su primera lengua o sea, la segunda lengua pero portugués y ahora está aprendiendo en español Sasha fala ahí para ellos así un beijo a todos los argentinos fala para ellos poderían oír por favor ¿por favor? sí ay mi amor ay un beijo a todos los argentinos gracias por todo ay mi amor mi vida no le digo más cosas porque va a decir que soy especial pero es es divina Sasha ¿tenés perro? ¿tenés perro? sí ay ¿cómo se llama tu perro? yo tengo Eduardo Eduarda y Luli Eduardo Eduarda Eduardo María Eduarda y Luli Dudu Duda y Luli son tres Duda Dudu y Luli y María Eduarda sí María Eduarda Duda Eduardo Dudu y Luli son dos yorkis o no? son dos yorkis y una ¿qué que es Luli es Sasha? es Shih Tzu ah un Shih Tzu ¿y los duermen con vos en la cama Sasha? ¿qué? con vos duermen duermen conmigo duermen conmigo tú duermen conmigo duda no porque ella tiene miedo de aplastar aplastarlo claro entonces ella no duerme chiquito así Shusha 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 Sasha canta muy bien Sasha canta bien demasiado ¿en serio? y no le interesa el ambiente artístico o sea no le interesa a ella no le gusta a ella no le gusta nada de esto no le gusta no y sabe que yo quiero sacar unas fotos de ella así para para vos y ella hace hace una cosa con una ay que divino por favor con los ojos con la cara muy bien entonces me gustaría mucho que tuviera la oportunidad de sacar fotos pero a ella no yo creo que a ella no le gusta eso es muy chiquita no es tímida y a ella le gusta y a ella le gusta estar con ahora va a cantar ahora va a cantar pero mira que divino mira el envase por favor de esto y los discos no increíble increíble divino gracias amor mío estoy muy contenta de estar aquí contigo yo también de verte esa carita de angelito pero hay que ir en Brasil te prometo que voy a ir para conocer mi casa esto se me está enganchando todo en cualquier momento hago así y me quedo con el forro oíme pero ¿cómo la convencí de que iba a cantar? ay mía vas a cantar no puedo mirarte ya sé perdón qué lindo bueno está bien ella ahora nos va a cantar una cosa después volvemos porque le quiero preguntar las cosas más importantes para una mujer divina Cupito te la recomiendo que es sobre el amor qué va a ser sobre el amor vamos a hablar qué linda está espectacular espectacular realmente espectacular qué tema puedo anunciar el tema no a Hilary que me encanta a mí Hilary el vestido que tiene es infernal que me encanta que me encanta Jugaremos todos juntos ¡Sé feliz, no es tan bueno! 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 Bueno, primero porque es difícil encontrar a alguien que me acepte de la manera que yo soy O sea, aceptar el hecho de yo ya tener poca libertad Y si viene alguien que te acerca o entra en tu vida Tú tienes que dar un poquito para poder recibir y tal Y esa cosa a veces me deja angustiada, me deja mal Porque no consigo tener a alguien a mi lado el tiempo todo Me gustaría estar enamorada de alguien, pero no verlos todos los días No estar todos los días, yo soy una persona que me gusta espacio Me gusta tener... Libertad, la libertad Sí, sí, sí entiendo Y esa cosa es llamar y decir, hola, ¿cómo está mi amor por la mañana? Hola, ¿cómo está mi amor por la tarde? Hola, ¿cómo está mi amor por la noche? Yo creo que con los años, a medida que pasan los años y uno va creciendo Quiere más la libertad, ¿no? La disfrutas más Yo no sé, Susana, por las personas Pero para mí yo creo que incluso esto es muy difícil Porque normalmente a todas las mujeres les gustan estar enamoradas En pareja En pareja En pareja En pareja En pareja En pareja, estar con alguien Y a mí no, me hace falta Te has enamorado pocas veces en realidad Tres veces Tres parejas Y me quedé un tempon O sea, mucho tiempo con las personas que yo... Con Pelé, ¿cuánto tiempo? Seis años Con Pelé, seis años O Rey Pelé Y con Ayrton Senna, nuestro querido Dos años, pero después nos separamos y nos víamos también mucho Ah, se veían Hasta que él encontró la chica que le gustó mucho, que fue la última Ajá Entonces, nosotros nos vimos, pero después Antes de morir, yo dije que yo quería verlo Y tenía arreglado ya toda mi agenda para ir atrás de él y todo más Y esto fue el sábado Y domingo se pasó la corrida y él se fue Y mucha gente, los amigos de él Llegaron cerca de mí y dijeron que Él también tenía hablado mucho de esto, que iba a terminar la corrida Y iba a terminar Resolver el relacionamiento de él con la chica que no estaba así Y iba atrás de una persona que le gustó mucho Si todavía Yo quisiera estar con él, íbamos a estar juntos, o sea O sea, fue el amor de tu vida Quizá Más que, que Luciano, que Pelé Todos, todos son distintos Pero, pero, pero él tenía una cosa que a mí me encanta hasta hoy Tenía mucha, mucha, mucha fuerza No decía, yo casi te llamé Llamaba Yo casi fui para verte, venía Claro, claro, claro Y hacía las cosas así muy, muy rápido, muy deprisa Muy, muy O sea, te sentías muy halagada, muy, muy amada, muy, ya sé Tenía todo que a mí me gustaba Como Lía Y era ariano, era del signo de Aries, como yo De Aries, sí, como vos Y le gustaba mucho la libertad, los animales y todo más Entonces tenía todo Yo hasta decía, ¿cómo puede tener todo en un hombre solo, sabe? Todo que me gusta Qué lindo O sea, yo... Sí Y además era un triunfador, un campeón del mundo Era un tipo increíble, increíble, increíble Y después yo, cuando él se fue, me quedé unos dos años, dos años y medio, así sin nadie Pero ya conocí a Luciano, ya tenía conocido a Luciano cuando yo tenía 25 años Un año antes de conocer a Ayrton Y tenía sacado fotos con él Y en la foto tenía que besar a uno de los chicos Y yo elegí a besar a él Ah, a Luciano, elegiste bien porque es buenimosísimo Sí Espléndido, guamoso Sí que es Sí Y entonces yo elegí a él para besar y tal Entonces quedamos así con besitos, nos ven Pero después dije, bueno, él es muy, muy, muy jovencito para mí Tiene seis años menos que yo Bueno Seis años no es nada Bueno Y ahí después nos encontramos, reencontramos cuando Luciano, cuando Ayrton se fue Y yo me encontré con Luciano en una foto Y miré a él y le dije, ay, está más grande Ya me gustó la idea, ¿no? Ahí entonces dice, bueno Y ya dijo, vamos a cenar Él dice, tú, 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 tú siempre llamas a las personas, tú siempre Tú no esperas, si no esperas que las personas Bueno, nunca esperé en mi vida, siempre fui atrás de las cosas Y entonces fuimos y estaba cenando y él no me miraba, no me tocaba Yo ya empecé a tocar en el pelo Después de algunas horas... ¿Por qué era tímido? Sí, es tímido, pero es de la manera del... Yo creo que a ellos, a todos los hombres le gustan las mujeres muy... Y yo soy una persona que cuando a mí me gusta me voy, miro la cara, dentro de los ojos Claro, lógico Y hablo las cosas, y esto también los hombres tienen miedo Claro O sea, muchos hombres llegan cerca de mí y se van Claro No creo, no Es verdad Bueno, porque vos los echás un poco No ¿Seguís durmiendo con doce grados en el cuarto? Nueve Ahora nueve grados de frío en el cuarto Antes, la última vez que estaba acá me dijo, yo duermo con el aire acondicionado a doce No Y yo dije, ay, por eso estás sola, ya nadie puede dormir No, es buenísimo, es buenísimo Pero ahora nueve, no tenés frío No Ah, pero ponemos unas cositas Un acolchado, un edredón Sí, con penes de ganso, no sé qué Sí, sí Penes de ganso, no Plumas ¿Qué quiere decir penas? No, pero no importa, yo te entendí penes de ganso, pero no importa Penes, pitín Pitín, pitulín Oíme, pero claro, pero... Y los hombres cuando vos van a dormir en tu casa, tienen que dormir con nueve grados ¿O no estás resfriada por eso, Yusha? No, yo estoy muy acostumbrada Y mi escenografía también del programa también es muy frío Todo el mundo siente frío y yo no Ay, qué contentos estarán todos helados Tenemos el tape de la biografía de Yusha Divina A ver, veamos un poquito todo lo que ha hecho esta mujer espectacular Sí, hablamos mientras El tu mamá María María Menegado Yusha Sos parecida a Sasha Ay, qué amor Ahí estabas tomando la comunión Sí, ahí tenía 13 años ya ¿Ahí era Miss qué? La reina del carnaval ¡La reina del carnaval! ¡Qué lindo! Divina Empezaste como modelo, ¿no? Sí, empecé con 16, 17 años ¿7 años como modelo? Sí, 16, 17 Ahí me fui hasta los 20 años Ah, ok Ha hecho también allá en los Estados Unidos Fue de la agencia Ford Models Y después cuando me llamaron para hacer televisión Entonces yo tenía que elegir la televisión o la foto La televisión, el modelaje, elegiste la televisión que no elegiste nada mal Nada mal, genial Ahí estaba con 5 meses de Sasha Ay, mi amor Y después, la televisión, ¿vos siempre querías ser así conductora de programas de niños o no? Nunca pensé así, fue una cosa que se pasó naturalmente Aquí miren Argentina Ah, se fue Esta es acá Esa fue la película que Sasha ha hecho Ah, es cierto que hicieron una película Mira, en la cancha En la cancha con la camiseta Esa fue en Israel Ay, qué lindo Llegué allá, todo el mundo cantaba Ay, qué genial Alberto de Mónaco, te dieron un premio por tu fundación Esta es una campaña que yo hago que es para no golpear a los chicos Ajá Esta también para ayudar a los chicos de la... Enfermito De la hospital de cáncer Sí Esta es la fundación que ya está con 350 Ben vida Chicos El... Ay, Lula Sí, el... Qué genial Lula, eh Qué genial lo que ha hecho con Brasil, ¿no? Mucha cosa buena Fabuloso Los gremios que yo gané Las espacitas todas juntas Las espacitas, los espacitas Hoy vi que también tenías espacitas acá Era increíble con unos uniformitos divinos Y viste como mis paquitas estaban lindas ahí Estaban divinas Increíbles Yo no sabía tampoco que iban a estar las paquitas muy lindas Yo tenía visto ellas antes Ya saqué fotos para poner en Brasil Ah, sí, ay, mi amor Sí, son lindas ellas Entonces, entonces, yo creo que no querés volver a enamorarte No, no querés volver, no, hasta puedo, no Pero no querés llamar todos los días por ti, no querés que te molesten Sería mejor que no Vamos a hacer solamente las cosas buenas Pero es genial estar sola Bueno, yo no quiero influenciarte Pero yo pienso lo mismo que vos Pero, ¿cómo tú haces, por ejemplo? Y yo ahora estoy bien Siempre tuve un hombre al lado Entonces, ahora, la verdad que me siento mejor Me siento como... Hago lo que quiero Me siento que nadie me está... Nadie me va a engañar Nadie me va a hacer nada malo Nadie me va... No, van a hacer... Sí, van a engañarte Van a hacer todo Por eso, no, pero ahora que estoy sola Yo ahora siento que nadie lo hace Entonces, me siento mejor Te digo la verdad Pero, ¿va a estar con alguien? No sé ¿A veces? Bueno, no sé A veces Pero, pero no, no, no algo concreto, algo fijo, una morra Así, no, no tengo ganas, la verdad te digo No Pero tú ya, ya fue casado mucho tiempo y tal Sí Mil veces, no me casaría nunca más en mi vida Yo nunca fui casada Ah, ¿no? ¿No te casaste con Luciano? Con nadie Ah, bueno, está bien Mejor Me rascame No tenés que repartir tus bienes con nadie Cuando empecé a decir casamiento, yo me quedo... Pero que te da como alergia Sí Qué bien, que vivas, o sea Pero desde pequeñita yo era así, Susana Ay, está bien Está bien, me parece genial Me parece, es una enorme personalidad, viste Y eso es... Pero yo creo que las personas que le gustan a alguien Que es muy difícil encontrar a alguien que te quiere de verdad Que le gusta Yo creo que tiene que casar, quedar y todo más Tiene que intentar Sí, claro que sí Pero ahora me parece que la juventud tiene poco aguante Anda algo mal, bum, me voy De un portazo y se van, se separan Es rarísimo Antes las mujeres aguantaban No, todo el mundo se casa Y todo el mundo se separa Todo el mundo Dos años, tres años, me separa Eso ya es una cosa normal Claro Yo creo que eso no es bueno Claro que no es bueno Por supuesto Yo creo que es mejor quedar entonces Sin firmar un papel Sin hacer esas cosas O tal vez, no sé Ceremonia y todo más Y te casas y tienes que compartir todo Viste que con los hombres Si está mal eso Todo lo que tú has ganado en tu vida ¿Por qué? De verdad Es horrible Oíme Pero tienen que firmar un papel Acá no sirve eso, no existe No No No, en Brasil existe Mira, sucede Puede ser así Claro, en Estados Unidos Si queda con el hombre Puede hacer un papel Para firmar Que la cosa que es tuya es tuya Que de él es de él Claro, pero lo que vos empezás a ganar Desde el día del casamiento No, no importa Hay que firmar un papel Acá no Acá estamos atrasados con eso Hay que encontrar un brasileño entonces También Puede ser Sí, sí, sí Puede ser En cualquier momento te voy a visitar Oíme No, pero ¿Cómo tomás el paso? ¿Te preocupa el paso de los años? ¿Te preocupa crecer? ¿Te preocupa alguna vez pensar en eso? Con esa carita de angelito que tenés No, no, gracias Susana Pero no, ¿sabe qué? Yo creo que sí Porque como trabajamos mucho con la belleza Las personas cobran mucho Por ejemplo Ay, cómo está bien Y hoy no está bien ¿Por qué? Y tal Yo creo que es normal La edad Dejar marcas en tu cuerpo O sea, tu piel nunca se queda igual No Y tus brazos y tal Ay, los brazos es lo peor Ay, los brazos es lo peor No, 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 no Terrible Para las mujeres La prueba del salero Esa Echar sal Viste que se te mueve No, besito, besito Chao, chao Chao Claro Empezás a saludar Es horrible Es horrible Bueno, pero a vos te faltaba mucho Y sabe que a mí no me gusta hacer plástica Yo he hecho para poner los pechos Y ya lo saqué Ah, sí Ya puse más pequeño Ah, está bien Ya puse más pequeño Porque no me gustaba como grande Y es... Y saqué porque tenía explotado Claro Porque eso no lo iba a sacar Porque tenía mucho dolor A mí me duele mucho hacer esas cosas Claro Y hay gente que hace con una facilidad así Sí, o sea que no crecen las cirugías A mí no me gustaría hacer por nada No Sabe, por nada Pero entonces esto va a ser muy malo para mí Porque para mí que uso mucho, mucho mi cara, mi cuerpo Si no hago alguna cosa Sí, cuando necesite lo vas a hacer Dentro de un rato Dentro de un rato las mujeres Yo hablo así Muchas veces nosotros miramos y Ay, mira como esta vieja, como esta grande que era mujer Mira como se quedó, era tan linda cuando joven Claro O sea, si nosotros hablamos de eso, por supuesto ellos van a hablar de nosotros también Claro, por supuesto Es claro Es que sí, o vas al cine, viste, y decís No, no puedo creer, mirá, qué sé yo, Brigitte Bardot, por ejemplo Pero, cómo era linda Ay, era la más linda de la tierra Pero tampoco nunca se hizo nada Nada Nada, no creen las cirugías Y ahora si lo hacen Tomó sol hasta, pero demasiado Yo también, yo también tomo mucho sol Mucho sol no tienes que tomar Porque eso sí que te mata Te mata Pero yo amo sol Sí, es lindo estar quemada Pero bueno, no importa Cuando llegue el momento Algo te vas a hacer seguro porque Sí, voy a vivir en el mato Adentro de un... ¿El mato grosso? No No florece en mato Nadie va a poder verme Porque voy a quedar allá con mis animales y tal Ay, yo también digo lo mismo Yo digo, cuando me retire Me voy a un campo con animales y nada más No quiero que nadie me vea Ay, qué bueno Bueno, vos me viniste a visitar a mí Yo te voy a visitar a vos Con los monos, con todo Sí, porque, ¿sabe qué? Yo creo que es una cosa que Nadie te va a cobrar Como va a estar Claro Va a estar allá, nadie va a verte Y listo Puedes andar como quieras Con tus amigos Con los pechos acá Ay, no, qué horror Que me muero, me muero Qué espanto No, eso es terrible No, no hay que dejar los pechos acá Tenemos, tenemos Tenemos, no Tenemos un último Xuxa en Argentina Xuxa en Argentina, señores Está muy calladito porque Porque si no A ver Mirá lo que es esto Dios mío Ay, mi amor Hoy es día de alegría, mi corazón quiere inventarte a ti. Qué carita, Dios mío. Y habla la vida entera, que hagas lo que quieras con contacto a ti. Ay, mi amor. Hoy es día de alegría, mi corazón quiere inventarte a ti. Ay, con el topo me encanta. Dios mío, hay que buen peinado ese, me encanta. Mi amateico, era amateico que estaba ahí, ¿no? Sí. Ay, mi amor. Qué barro, la gente, la gente, la verdad, se enloquecía, se enloquecía. Necesito, necesito decirte una cosa. Gracias. Es que... Ay, mi amor. Me muero. Ay, mi amor. Ay, divina. Mi amor. Qué lindo. La verdad. Sabe, la cosa que quiero... Solamente quería decir una cosa para ustedes. Paren, paren, paren. Chicos, deja de decir una cosa que ustedes no saben. Yo no voy a decir que vengo, pero estoy intentando arreglar una manera de venir. Espera, espera. Deja decir. ¡Momento! Deja de decir, es que todo el mundo sabe que yo tuve el shusha solamente para bajitos, pero ahora tengo el fiesta, que son las canciones que todos los chicos de aquí cantaban. Y quiero venir para tener la posibilidad de lanzar el fiesta acá y hacer shows. O sea, entonces mañana voy a ver un lugar para ver si puedo venir para hacer show en julio, o tal vez en agosto, julio en agosto. La verdad, que la Argentina estaría contenta porque te ama. Te ama, te ama. La Argentina te ama. Son lindas, son lindas. Gracias, amor mío. Gracias, Susana. Chicos, déjenme despedirla. Déjenme despedirla. Mi amor, gracias por venir. Yo sé que estás... ¿Eh? ¿Fabrasil? Voy a Brasil. Voy a Río. Sí, pero de verdad. Sí, ahora trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, pero puedo ir viernes, sábado y domingo. Sí. ¿Está bien? Entonces vamos. Vamos, sí, te juro por Dios. ¿Vos trabajas los sábados? No, a veces. Bueno, cuando tengo show, pero no, puede ir ahora porque yo cuando vengo a hacer show, yo creo que va a ser los primeros acá en Argentina. Ay, mi amor, la gente te va a recibir con los brazos abiertos. Te quiero mucho, como siempre. Gracias. Estás más linda que nunca. Estás una belleza, esa cara de angelito que tenés. Gracias, de verdad. Ahora sí la despedimos con locura. ¡A Xuxa! Gracias, 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 gracias. ¡A Xuxa! Maestro, vamos a brindar con Daddy, Brieva y Xuxa. ¡Venga, mi vida! ¿Se habrá sacado, Daddy? Está todo, todo. ¿Se habrá sacado? Está todo, está todo, está todo tranquila. Por favor. Seguíte con Xuxa, pase mi vida. Esa jugo de naranja para Xuxa. ¿Ah, sí? La conversa. ¿Te sacaste el coso? No. ¿No? Está todo acá todavía. Estaba nervioso. Sí. Estaba nervioso Drácula, ¿no? Sí. Porque los dientes eran, te molestaban, me parece. Te molestaban los dientes, me molestaba el arnés, todo junto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te quiero, Dadito! Gracias. Lo quiero mucho, mucho, mucho. Y a vos también. Gracias por haber venido los dos a este primer programa. Felicitaciones. Que todo vaya muy bien, perfecto en tu vida. No solamente acá en la tele, pero afuera también. Ay, gracias, mi amor, divina, mía. No se le nota que está resfriada, ¿eh? No, pobrecita. Muy bien, muy bien, está muy bien. No, muy bien, pobrecita. Y gracias por venir, Dadito, querido. Gracias a todos. Hasta el lunes a las diez de la noche. Si Dios quiere. ¡Chao! 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 ¡Gracias!